Deje de joder tío, deje de joder, deje de joder Voy bajándole por miedo a suya Encárgate de suscribirte Y me bajó Y me bajó Al menos hagamos el intento, ok? Evento del año Keep it up Un saludo para Tecino Un saludo para Mr. Juancho Un saludo para Natsblue Un saludo también para Ale No lasco Y pues bueno Vamos a empezar ya A jugar Ojalá que no se me desconecte Ojalá ganemos esta batalla Muy bien Go, 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 go Go, go, go Ah, me olvidé equipar Lo que es el Franco Bueno, de otras maneras Toma ahí Toma ahí Toma ahí Oy, 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 oy Deje de joder tío Uno, dos No viene Plenta Bam Quick Que pasa Que pasa Que pasa A ver Muy bien Vamos a seguir disparando la cabecita Toma ahí Hechazo, headshot Headshot, headshot, headshot Headshot, headshot A ver Taman, venga a mi pues Toma 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 Toma, toma Toma mi subestimado Toma ahí Ok ¿Qué fastidiosos son esos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el Pichu azul Vamos a comprender Pichu azul Nunca vas a ver chistris, ok Nunca vas a ver Bueno Está calato este enfermo Bueno ¿Ya es suscriptor? No, no es suscriptor ¿Quién diablos será? Es que para estar llamando Y esperando Ya burla A ver si Bueno Bueno, bueno En antes estábamos bien Con solo tres, ¿cierto? Es el Pichu azul 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con todo Fuera Oyeme Toma ahí Dos A ver Uno Ah, si no me dejan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Diecisiete A nadie mate Bueno, por ahí hay algunos hitos Pero no exactamente el número que contaba Por eso siempre puedo Ese calato Como que es negativo Hemos completado lo que es el Wai número 3 Lim Perfecto Cargadito Oh, no puedo cargar mi vida ya Recargamos Armas Lo más rápido posible Creo que acá viene este El pendejo es De Avenger, ¿no? Berserker Ese infeliz Súper resistente Pero ¿Qué pasó ahí? Tecino está full con Hedges Toma ahí Toma ahí Toma ahí Uno Dos Dos Tres Cuatro A ver Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Oye, déjate pues Eres Tres El Tecino Dos Gracias. 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 La vida va a 75, qué desgracia, qué desgracia, tío. Ya, vamos a usar la Legend, ¿ah? Bájatelo, pues, a esos. Bájatelo, pues, chistris. ¡Oh! Uf, casi me ha bajado. Menos mal que no me bajo. Bajaron a Tesina, bajaron a... Espera, 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 tío, espera. ¿Me van a bajar? Me bajan, me bajan, me bajan, me bajan. ¡Oye, vas a morir! Atrás tuyo, weón. Corre, 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 corre. ¡Oh! 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 ¡Tú eres el único! ¡Revive rápido! Ahí se bujeó. Yo no podía hacer nada ya. No tenemos que perder ya esto, ya me cansé. Si ustedes saben, verían cuántas grabaciones he perdido. O sea, he grabado como cuatro o cinco meses. Y no he ganado. Bueno, no es que haya ganado, sino que la grabación ha salido mal. O sea, la pantalla no se grababa correctamente, completa, mejor dicho. Se grababa a usar una parte. Vamos a bajar a estos, hijos de la grandiza. Muy bien, recargamos arma. Se fue mis tickets, Captain. ¡Ah! Me baja, me baja, me baja, me baja. ¿Cómo voy a distraer? Estoy corriendo. Espérate. Espérate, ya estrés, espérate, ya estrés. No tengo manos. No vayas por nosotros, pues, ¿eh? Espérate, espérate. Ya me alcanzó, ya me alcanzó, me alcanzó. Concha, no tengo vida, ya, no tengo vida, güey. Espérate. 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 Ya, tú sigue distrayendo. Voy a revivir a Tecino. Porque el otro no vale la pena. No vale la pena. ¡Ya morí ya! ¡Está madre! Ya morí ya. Rápido, revivete hoy. Ya. ¡Ajá! ¡Ah, soy! ¡Qué jodidos son estos infelices! ¡Ah, soy! Hacen perder tiempo los infelices. Bueno. Vamos a ahorrar a este infelizo. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué? ¿Qué te pasa hoy, subestimado vos? ¿Vos? Vos, hijo de la grandísima. ¿Qué carajos te pasa? ¿Qué? ¿Cómo lo defienden hoy a... A su papá? O a su cachero. Lo defienden a muerte. ¡Baja! ¡Baja lo pega a estos! ¡Baja a estas fregadas! ¡A miña! ¡Déjale por él! Después nos vamos a encargar del desgraciado este. La próxima opción de ahí voy a seguir jugando. Puedo revivir a este inútil que para, muere y muere y calato anda pues. ¿Cómo vas a jugar un boss sin ropa? Ahí está, otro hechazo. Otro hechazo. Lo va a dar de pura cabeza, tío. Ya, muy bien. A ver, con esta arma ya, con la Robinson. Ahí estás, recargamos arma lo más rápido posible. A ver. Tío, la cabecita. Ah, se me acabó las balas, se me acabó las balas. Uff, hoy solo quedan veinticuatro, yo voy a morir ya. Me baja, me baja, me bajó, me bajó, me bajó. Ocho de vida. Espérate, quiero bajarme a este infeliz, espérate. Ya está. Ya, bueno. Lo he bajado yo con él. Revive, subestimado, subestimado. Mira, ve. Revive hoy. Ya está. Revive hoy, Flor. Flor de mía. Pues, a ver. Vamos a hacer todo lo posible para ganar al boss. Al boss, al queridísimo boss. Oye, no tengo balas, no tengo balas. Sí, puede estar muy, muy calato. No para de morir. Espérate, voy a bajarme a este. Acorazado. Desgraciado. Se lo paran. Es infeliz. Voy a recuperar mi vida, aunque sea. Vamos a recuperar. Pucha mía. No. No. No muera. Estoy pegándome duro con el boss acá. Ya estoy aquí. Hasta que no me dejan recuperar mi vida estos infelices. No. 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 Lo que pedía. Que frega. O es. Recargamos. Armita. Ax blue. A muerto. Bueno, ya. ¿O qué mierda? Se ha saltado encima del boss. Bueno, vamos a dispararle Perfecto, tío Ahora sí Ahora sí, aquí Ahora, pendejo Ahora Alamierdo, me ha bajado mucha vida Tengo que revivirte No me jodas, tío Ven, desgraciado Espérate Ahora sí Ven, 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 ven No, deja, deja de explotar Oh, no tenía Oh, no Está mal, tengo que recargar las armas Tengo que recargar munición Ay, qué basura Tengo que recargar munición Porque si no va a ser en vano esta batalla Peor que esta arma La UTX-15 última te demora un Uff Demora un montón En recargar las balas Mira cuánta paciencia para esta vaina Voy a revivir a este sujeto A ver, porque me da un poco de vida 66 No tengo balas Vamos a recargar el arma Sí, 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 sí Vamos 44 45 Vamos a recargar aquí Eso sí Esta no perdemos No creo que perdamos No vamos a perder No puedo salvarla Oh Le voy a disparar Le sigo disparando 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 Y le Le cañoneo con esto Oye, ¿y por qué haces eso, mi subestimado? Andas explotando como un pendejo No te atrevas a joderme la paciencia Y me bajó Me bajó el subestimado Oye, ¿qué hace arriba? Se ha subido Ay, atácale No estoy ahí cerca Para bajarle Por la espalda Le voy a atacar Por detrás Le voy a dejar Va, disparale Todo lo que tú tengas Ay, no tengo balas Taca la bala Tengo la bala Ay, no, tío Nada aún Tengo que estar recargando Las balas De cada una de estas porquerías Muy Muy lento Voy a recargar Toda esta arma Taca, ¿qué vaina aún? Mírame Estoy acá recargando No se puede hacer nada Pues esta arma Recarga muy despacio Tecino está haciendo Todo lo posible Para Distraerlo, ¿no? Bajarle toda la vida Bájale ahí la cabecita Ahí cuando Ahí deberían bajarle O no lo bajan nada No le bajan nada Cuando está Ahí parado el boss ¿Cómo que revive? A ver, le voy a tratar De recargar toda mi munición Acá Y bajarnos A ese boss Porque ya la verdad Me tiene harto Pucha madre ¿Para qué lo traes por acá? Le ha traído por ahí Para que Me jode la paciencia A mí Ya 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 mismo Ya mismo Ahí está Vamos Vamos, tío Vamos ¿Qué te pasa, subestimado? Bueno Lo han bajado a Tecino Vamos Vamos a disparar En el cuerpo, tío En el cuerpo En el cuerpo Como a ti Te gusta Te gustan las balas ¿No? Bien 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 masoquista Es Le gusta el dolor El desgraciado Hola, miércoles Me he caído Que imbécil Ya 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 Por eso Había juntado Todas las balas Para que Después Me caiga Y no le baje Ni miedo Eso Vamos Vamos allá Perfecto Ahora sí Qué chazo Ahí, tío Le he bajado Le he bajado Artísimo Le he bajado Como miércoles Oh, pero ¿Por qué hacen? Bueno, vamos a dispararle De todas maneras De todas maneras Oye, baja De todas maneras Esta manca Oh, me ha caído La bomba Espérate Vamos a recargar Balas Balitas Balitas Sí Sí ganamos Sí ganamos Pero no se confíen Gracias al suscriptor Tecino Ok Vamos a recargar Todo de esta arma Esta cojueza Que se vaya Recargando Munición ¿Qué pasó? Todos han muerto Creo, me parece ¿Por qué están tirados Ahí? Muy bien Vamos a revivirle Entonces Mientras recargo Balas Voy reviviendo Oye Este Muévete P.U.I.B.O.N. Muévete Oh, cabrón Oye Oye Me tira la bomba Casi me ha bajado Muy bien Muy bien Ahora sí Ahora sí Muy bien La cabecita Y como te gusta Como te gusta Desgraciado Infeliz Lo ha bajado A Tecino ¿Por qué le ha bajado A mi amigo? Él es mi amigo Tío ¿Por qué le has bajado A Tecino? ¿Por qué le has bajado? Dime ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Desgraciado ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres tan malo Con la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres un infeliz Mira esa cara Que tienes Todo feo Ahí Vamos allá Muy bien Le he bajado algo Algo es algo Vamos allá Vamos a bajarle todo Ya me harté De este huevón Ya Ya me llegaste Al chompiras Tío Tú Hoy vas a morir Hoy Mueres Carajo Muere ahí Un montón de balas En la cabeza Hoy me caigo Me caigo Oye Casi me ha bajado La vida Bueno bueno Bájale ya Ya me tiene harto Ya este cabrón Ya Bájale Bájale toda la vida De lo que es Vamos a recargar Y ahí está Esta es la última Ahora sí Ahora sí No te salvan nadie Ni tu madre Ni tu padre Carajo Pucha Solo una más Y ya está Una más Y ya está Una más Y ya está Muy bien Vamos a la otra arma A la otra arma Si, si, si Te cargamos Lo más rápido posible Bájalo No quiero morir Ahí, ahí Ahí Falta, falta Ah, justo Boss hijo La grandísima Fá Fá Explotó Mira ahí está Qué frágil es este cuerpo Pero no moriré ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo sacarás un nuevo mapa Del boss? ¿No? De un nuevo boss Más poderoso todavía Que el de Machu Picchu Muy bien Espero en verdad Muchísimo Que este video Les haya sido De su agrado De ser así Comparte Y suscríbete Al canal Chao Chau 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 Gracias por ver el video.